Es tiempo de hablar de medicina estética en Simplemente Corrientes, tratamientos corporales. Este fin de semana hablamos de ultracavitación. ¿La ultracavitación qué es y para qué sirve? En realidad la ultracavitación es un ultrasonido muy potente. En este caso nosotros usamos un equipo con 50 watts de potencia que emite una onda sonora. Esto es lo que, este cabezal es muy parecido al que se usa en la ecografía. Ahora, cuando una mamá, por ejemplo, está embarazada o cuando uno se va a hacer un estudio, utiliza un equipo muy parecido con estas características, nada más que esto es más potente. Menciono esto porque es inocuo, lo que va a hacer es la onda sonora que emite el equipo ir hasta la adipocito, que es la célula de grasa, y produce adentro de la adipocito un movimiento que va a terminar con la rotura de esta célula, con lo cual vamos a modelar la zona. Realmente es un tratamiento que hace un par de años vino a revolucionar los equipos o los aparatos en lo que tiene que ver con electromedicina, en este tipo de tratamientos estéticos, y vamos a lograr modelar zonas de adiposidad localizada, por ejemplo, abdomen, parte baja de la espalda o salvavidas, cara interna de brazos, cara interna de rodillas, distintas zonas del cuerpo, pantalón de montar también, que por ahí uno, por más dieta que haga, por más actividad física, por más que haga algún tipo de tratamiento, es como que tiene esa zona ahí localizada, que cuesta modelar, bueno, con la cavitación generalmente combinada con otras técnicas, porque es fundamental un drenaje posterior y el tonificar la piel también, para que todo quede en condiciones, va a lograr modelar esta zona. ¿Lleva alguna preparación previa o tiene alguna contraindicación el tratamiento? Muy pocas contraindicaciones, como todos los equipos, el uso de marcapaso, por ejemplo, en un paciente, obviamente es una contraindicación. Mujeres embarazadas también tienen contraindicado todo tipo de tratamiento de electromedicina, alguna infección severa en la piel o algún paciente que esté con algún proceso patológico o alguna enfermedad, pero en general es un tratamiento inocuo, como te decía, prácticamente no tiene contraindicaciones, no produce dolores placenteros, es agradable, tiene el plus extra de que produce una estimulación en la microcirculación, el calor que genera en la zona el efecto térmico, ayuda también a mejorar la piel de naranja o la celulitis. La verdad que es una excelente técnica que usan varones y mujeres o que usamos en pacientes varones y mujeres para modelar las zonas de adiposidad localizadas. ¿Los resultados en cuánto se ven? Siempre depende de cada paciente, pero en general hay pacientes que desde la primera sesión empiezan a notar la diferencia. Tercera, cuarta semana, porque esto es una vez a la semana, sí o sí hay que respetar el tiempo. Otra cosa que me olvidé de mencionar es el hacer un hepatograma previo o ver las condiciones hepáticas del paciente, el estado del colesterol del paciente, porque vamos a romper adipositos y puede haber una pequeña alteración en sangre al principio. Entonces, es importante la consulta médica, importante que esté supervisado por un profesional para que sepa si el paciente es candidato o no a esta técnica y si no lo es, seguramente buscaremos algún otro tratamiento para solucionar esta adiposidad.